Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y en la bitácora del Curioso Aprendiz, el segmento cultural semanal de Letras Encadenadas, continuamos repasando la trayectoria de las principales figuras que integran la serie de libros rockeros publicada por la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de la Plata. Hoy tenemos el honor de abordar la trayectoria musical de Indio Solari, un artista que enarbola con inigualable impronta el enigma de su propio mito, un fenómeno de masividad sin fecha de caducidad. Su poesía puede ser intelectual o marginal, deslumbrándonos de igual manera. Desde la bohemia platense de los años 70 al rock de estadios bailando el juego más grande del mundo, desde Patricio Rey a los fundamentalistas, su lírica es tan poderosa como seductora, su aura de leyenda tan contundente como inabarcable. Indio es la retórica erudita por antonomasia, y su legado se alimenta de rituales y liturgias que esculpen la inmensa figura del dios pagano de nuestro rock nacional. Carlos Alberto Solari, nacido en Paraná en 1949, encarna un paradigma que no tiene comparación dentro de nuestra música popular. Los miles de fanáticos que se movilizan ante cada misa india constituyen un mito de la cultura musical que excede el fenómeno propio para convertirse en un hecho de trascendencia social. Ciudades completamente transformadas, desbordadas en su capacidad y avasalladas por la masiva llegada del público ricotero son el saldo de la fiesta inolvidable que anualmente congrega a indio con sus fanáticos. Cada misa india constituye una movilización que atraviesa miles de kilómetros, desafiando incontables obstáculos y sorteando inclemencias de toda índole, incluso cuando éstas ponen en peligro la realización del mismo show, como ocurriera en el apoteósico diluvio previo al concierto de Mendoza en 2013. Como podemos observar, se trata de un peregrinaje místico que transita las rutas argentinas hasta el fin. No caben dudas que Indio Solari es pasión de multitudes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!